Música Yo, que tuve la gran dicha de querer a una mujer mucho mayor Sé, que de mi juventud yo le entregué la parte que nunca soñé Sus palabras me llenan de erotismo Con tu cuerpo no se me quita el placer Mátame, mátame Lléname de tu experiencia completo Llévame a tu nivel Aunque de día me agote el esfuerzo Mátame, pero con libertad No existen reglas para separarnos Mátame, castiga mi piel Y que el calor me haga de ti recordarme Música Música Yo, viví una aventura tan hermosa con tan solo veinte años Hoy, me siento en el amor un hombre victorioso y deseado Música Sus palabras me llenan de erotismo Música 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 Castiga mi piel Y que el calor me haga de ti recordarme Amor Amor Amame con tu experiencia Yo quiero que tu amor y el vida en este mundo se sienta Amame con tu experiencia Amame, si, solo amame Amame con tu experiencia Yo quiero tenerte a mi lado y hacerte feliz Amame con tu experiencia Yo solo quiero estar junto a ti Amame con tu experiencia Caminando por las noches te encontré Amame con tu experiencia Por eso te digo que nunca te dejaré Amame con tu experiencia Y en la inocencia con tu experiencia Amame con tu experiencia Porque estoy contigo Tengo la inocencia Amame con tu experiencia Y en la boca llevarán seguro a mi Amame con tu experiencia Nadie podrá separarnos por toda la vida Solo Amame Amame Hawame con tu experiencia Amame con tu experiencia